Ok, entonces para efectos de que la grabación salga bien entonces nada más pedirles que deshabiliten el audio mientras se da la explicación y cuando quieran participar pues lo activan, no hay problema pero mientras tanto desactivémoslo todo en el audio para que se pueda escuchar, no tanta interferencia de los diferentes audios de cada uno entonces si les pediría ese favor ahorita ¿verdad? Deshabilitemos los audios de cada uno de nuestros dispositivos ahí está la opción en participantes, ustedes la pueden deshabilitar en pantalla Isai y Luz lo tienen activado Sí, ahorita voy a ver Ok, oye sí, después lo podemos ver de activar, no hay problema solo es para que se escuche mejor se siga mejor la idea entonces vamos a a iniciar el tema que nos habíamos quedado pendientes de iniciar luego haremos alguna especie de repaso una sesión de repaso ¿verdad? como las que hacemos generalmente vamos a comenzar entonces con el tema de potencial eléctrico ¿verdad? para que ustedes vean cómo es la la idea de cómo están relacionados el campo, el potencial y la fuerza ¿verdad? que es lo que hemos visto potencial eléctrico ¿verdad? para el potencial eléctrico vamos a o vamos a llamarle mejor potencial escalar ¿verdad? así como lo llama el texto ya vamos a ver por qué el escalar ¿verdad? el potencial escalar la vamos a llamar y vamos a usar como letra la el phi ¿verdad? el phi esa letra phi ¿verdad? esa es la notación que usa el libro de texto y siempre tratamos de seguir la la notación del libro de texto ¿verdad? entonces para partir pues vamos a recordar ¿verdad? del capítulo 3 tenemos que recordar del capítulo 3 teníamos ¿verdad? sabemos el campo el campo eléctrico ¿verdad? para una carga puntual es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 ¿verdad? q' por r mayúscula unitario sobre ¿verdad? r cuadrado ¿verdad? todos van siguiendo esto recordar que es para una carga puntual ¿verdad? el campo eléctrico producido por una carga puntual recuerden que las fuentes las fuentes de los campos eléctricos son las cargas ¿verdad? entonces si tenemos una carga puntual va a haber un campo eléctrico que va a manejar esa 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 ecuación ¿verdad? entonces podemos hacer nosotros una especie de de reacomodamiento de esta expresión y lo que vamos a hacer nosotros es separarla de esta manera solamente es una un reacomodamiento ¿verdad? y a ver podemos dejarlo así y vamos a enfocarnos en esta cantidad en esta cantidad ¿verdad? cuando me refiero en esta cantidad me refiero a esto ¿verdad? al r unitario entre r cuadrado ¿verdad? ¿sí? vamos a a recordar una identidad del capítulo 1 en el capítulo 1 si ustedes recuerdan que es muy importante el capítulo 1 hay un montón de cosas ahí que aparecen identidades algunas identidades vectoriales útiles ¿verdad? entonces por ahí ya en la última parte del capítulo 1 aparece vamos a poner aquí un recordatorio ¿verdad? de las últimas partes del capítulo 1 vamos a recordar aparece un recordatorio capítulo capítulo uy me cambié de página del capítulo 1 vamos a recordar una identidad que aparece ahí ¿verdad? ustedes la pueden buscar después que tiene que estar relacionada con este operador me dice que el gradiente de 1 sobre el vector sobre la magnitud del vector de posición relativa es igual y tiene varias opciones pero vamos a trabajar nosotros con esto está igualado a varias cosas ¿verdad? pero la que me interesa en este momento es esta ¿verdad? ¿sí? entonces recordar que esto que está acá esto es un gradiente ¿verdad? y me están diciendo por esa identidad que el gradiente es igual a esto de acá ¿verdad? entonces nosotros tenemos esta misma cantidad que está acá también está acá ¿verdad? por tanto quiere decir que podemos nosotros reescribir ¿verdad? nuestra expresión del campo eléctrico de otra manera entonces reescribámosla a ver ¿cómo nos quedaría esto? yo aquí tengo esto simplemente lo copio ¿verdad? lo voy a copiar vamos a copiarlo que es el mismo son constantes ¿verdad? y me voy a enfocar en esta cantidad que les comentaba ¿verdad? en esta que es esta ¿cómo la podríamos reescribir? pues ese ¿verdad? yo aquí lo tengo sin el menos ¿verdad? entonces yo en lugar de escribir r unitario sobre r cuadrado ¿qué voy a escribir? voy a escribir menos ¿verdad? gradiente pongámoslo acá menos gradiente de 1 sobre r porque son equivalentes ¿verdad? del capítulo 1 ustedes la van a poder encontrar ¿verdad? ¿sí? entonces hacemos un poquito de álgebra un poquito de reacomodo ¿verdad? y vamos a decir ¿verdad? vamos a sacar ese ese menos de la del operador ahí y vamos a introducir estas constantes como son constantes estas pueden introducirse dentro del operador ¿verdad? y entonces les va a quedar nos quedaría esta expresión menos el gradiente ¿verdad? del q ¿verdad? sobre 4pi epsilon sub 0 r ¿verdad? eso nos quedaría que el campo eléctrico es menos el gradiente de esa cantidad q prima sobre 4pi epsilon sub 0 r y esa cantidad ajá este ¿qué pasa con la otra r que estaba en la ecuación 2? en la ecuación 2 que ahí tenemos r unitario sobre r cuadrado ajá y podemos reescribir el negativo de r unitario sobre r gracias aquí ¿verdad? sí la identidad es así más bien ah ok sí yo es que la había colocado mal gracias por eso siempre ustedes recuerden siempre participar y avisarme porque a veces si me como exponente ustedes ya saben en clase ustedes también me apoyaban con eso ¿verdad? pero cuando uno va siguiendo las cosas a veces se come algún exponente algún signo menos está bien que haya preguntado muy bien le agregamos ese cuadrado ¿verdad? aquí a la expresión este de acá ¿verdad? esa es la expresión entonces sí la podemos reescribir ¿verdad? de esta manera que las acabo de mostrar entonces ¿qué significa esto? que esta cantidad que quedó adentro que quedó adentro de nuestro gradiente esto de acá es lo que se conoce como potencial eléctrico potencial escalar ¿verdad? entonces vamos a hacer encerrarlo ¿verdad? vamos a decir que esto de acá es lo que se conoce como potencial entonces ¿qué quiere decir? que esa cantidad potencial para una carga puntual ¿verdad? se define como Q prima sobre 4 pi epsilon sub cero R ¿verdad? por tanto yo puedo decir que el campo eléctrico entonces se va a definir como menos el gradiente de esa cantidad escalar llamada potencial ¿verdad? y esta es una ecuación muy importante en lo que es la electricidad y el magnetismo ¿verdad? saber que el campo eléctrico surge de una cantidad más simple llamada potencial ¿verdad? entonces si se fijan ustedes ¿quién es más básico entonces? como quien dice a veces la pregunta ¿quién está primero el huevo o la gallina? se han fijado en una pregunta que sale a veces entonces ¿quién es más básico? ¿quién es la semilla? ¿el campo o el potencial? a ver el campo ¿quién es la cantidad semilla? ¿quién nace de quién? el potencial ¿verdad? el potencial ¿correcto? ustedes deben que participen activen el audio para participar que yo no les puedo ver así levantan la mano entonces ustedes pueden activar su audio e intervenir ¿verdad? y decirme licenciado vamos a tratar pausa repita esta parte o participar en las preguntas que yo les hago entonces quiere decir que la semilla de toda la parte eléctrica es una cantidad que se llama potencial ¿por qué digo que es la semilla? porque es la cantidad más básica de esa cantidad potencial es que nace el campo eléctrico ¿verdad? ¿cómo nace el campo eléctrico? al sacarle el gradiente a esa cantidad potencial y del campo eléctrico al interactuar con el campo ¿qué otra cantidad aparece? la fuerza ¿verdad? o sea que la cantidad más básica que vamos a ver nosotros toda la parte eléctrica imagínense ustedes nace de lo que es el potencial una cantidad escalar ojo ¿verdad? es una cantidad escalar o sea que de un escalar como el potencial nace lo que es el el campo eléctrico y toda la parte de fuerza eléctrica ¿verdad? pero la semilla de todo está en el potencial o sea que el potencial es la cantidad más básica en la parte del electromagnetismo los potenciales entre 21 pues tenemos el potencial escalar que es la cantidad más básica es una cantidad a veces abstracta hasta cierto punto porque los potenciales no se pueden medir con un instrumento de medición ¿verdad? lo que usted puede medir es la diferencia de potencial que es lo que ustedes van a conocer después como voltaje ¿verdad? la diferencia de potencial es lo que ustedes llaman voltaje ya aplicado en ingeniería ¿verdad? o en circuitos eléctricos lo que uno llama voltaje ¿verdad? pero de momento lo que hemos visto es que de los potenciales que son cantidades bien abstractas nacen los campos eléctricos y el potencial vectorial que ustedes van a ver en 415 nace el campo magnético entonces los campos nacen de potenciales o sea que nacen de cantidades más simples ¿verdad? en este caso la parte eléctrica nace de una cantidad que se llama potencial eléctrico ¿verdad? y que es un escalar imagínense ustedes un escalar una función escalar da origen a todos los fenómenos eléctricos ¿verdad? que son los potenciales ¿verdad? ok esto es para cargas puntuales ¿qué cambiaría si tenemos un sistema de distribución continua? por ejemplo o no primero veamos sistemas de cargas puntuales ¿qué pasa? ¿cómo sería la ecuación si yo tengo un sistema de cargas puntuales? vamos a ver ¿qué cambiaría? en el potencial vamos a ver ¿verdad? ya tenemos el potencial aquí para una carga puntual ¿verdad? y si yo tengo un montón de cargas puntuales ¿cómo sería el potencial para un sistema de cargas puntuales? ¿qué debo agregar? una sumatoria una sumatoria ¿verdad? correcto una sumatoria ¿verdad? entonces lo que nos quedaría es que el potencial sería el total ¿verdad? de una suma ¿verdad? que iría desde bueno de Q sub i no olvides habilitar el audio muchachos de Q sub i ¿verdad? sobre sobre R sub i pero antes de eso tiene que ir el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 ¿verdad? por Q' sub i entre R sub i la sumatoria va desde 1 pues igual hasta n ¿verdad? es la cantidad de cargas que podemos tener ¿verdad? eso es para un sistema de cargas puntuales y si tenemos una distribución continua ¿una distribución continua ¿cómo sería entonces? para distribuciones continuas distribuciones continuas ¿qué cambiaría? ¿cómo sería el potencial? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 ¿y cómo se nos vería? como una integral ¿verdad? como la integral ¿de quién? de D de Q sobre R y ojo ojo mucho ojo esta cantidad de R es un vector o es un escalar a ver participen un escalar un escalar ¿verdad? recuerden que es un escalar porque es la magnitud del vector de posición relativa pero no es el vector de posición relativa mucho ojo ¿verdad? porque el potencial ya sabemos es un escalar ok entonces esta cantidad es la magnitud magnitud de R de R vector ¿verdad? ok ¿en qué dirección iría el potencial? ¿en qué dirección iría el potencial? a ver ¿qué opinan? si es escalar no tendría dirección correcto si es escalar no tiene por qué tener dirección ¿verdad? entonces el potencial no tiene dirección yo les voy a estar haciendo esa pregunta durante el resto de lo que queda de la clase para que estén en sintonía porque recuerden que los potenciales son escalares en este caso ese escalar no tiene por qué tener dirección solo tiene dirección los vectores ¿verdad? entonces no se les olvide eso ok entonces vamos bien con las ideas del potencial nacen los campos y de los campos al interactuar las cargas con los campos aparecen las fuerzas miren cómo es la la cosa ¿verdad? que aparece hasta en el capítulo 5 del libro es el el potencial eléctrico ¿verdad? o potencial escalar ¿verdad? en 200 en física 200 ustedes lo vieron ¿verdad? cuando se da eso es un curso que esté más completo que no han habido tomas o cosas así o inconvenientes o pandemias mundiales ¿verdad? cuando se tiene un periodo normal usted se da cuenta de que le enseñan que el potencial ¿verdad? es un voltaje le enseñan que la unidad es en voltios ¿verdad? los potenciales se miden en voltios y están asociados con la energía eso lo ven en el capítulo 23 de física 200 ¿verdad? del libro de física 200 se supone que cuando se le da un curso de 200 se le explican algunas ideas básicas de los potenciales y aquí les venimos a profundizar porque la idea de esta clase es llevarlos a ustedes a los conceptos de electromagnetismo ¿verdad? que ustedes ven en sus clases después en la carrera ¿verdad? o los de física pues llevan después óptica que son ondas electromagnéticas ¿verdad? entonces hay que entender bien estas cosas ¿verdad? muy bien ¿qué más? bueno hay que recordar algunas propiedades que me interesa que recordemos por ejemplo vamos a poner aquí propiedades ¿verdad? voy a poner aquí un ladito para usar el espacio correctamente ¿verdad? propiedades a ver alguien me dice alguien que me diga de entrada ¿cuánto es esta cantidad? el rotacional de ¿cuánto debería de darnos? ¿y por qué ¿verdad? a ver alguien se recuerda el rotacional de bueno tal vez no recuerden el rotacional de porque no lo hemos visto pero si ustedes si ya sabemos que el campo eléctrico ¿verdad? viene de un gradiente que es el gradiente del potencial entonces lo que debería que ver es con cuánto va el rotacional de un gradiente y eso si lo vimos en el capítulo 1 ¿cuánto debe dar el rotacional? cero ¿verdad? correcto cero muy bien entonces ¿qué quiere decir? que el rotacional esto nos quedaría así ¿verdad? y quedaría un menos ¿verdad? ese menos puede salir de las operaciones ¿verdad? y entonces nos queda el rotacional de un gradiente y eso ¿verdad? es cero entonces por tanto podemos concluir que el rotacional del campo eléctrico es cero y cuando el rotacional de un campo es cero se dice que el campo es conservativo ¿verdad? esa condición de que el campo sea igual a cero o sea de que el rotacional sea igual a cero ¿verdad? lo que nos da es ¿verdad? un campo conservativo ¿verdad? o sea que el campo electrostático es conservativo porque este es un campo electrostático no tenemos cargas en movimiento en todo 321 las cargas van a estar estáticas ¿verdad? no se van a estar moviendo pueden estar cerca pueden estar a distancias muy lejanas ¿verdad? pero no se están moviendo pueden ser esferas pueden ser cilindros pueden ser líneas pero no se están moviendo eso es una característica de lo que es electrostática y todo 321 es electrostática luego ya en 415 empiezan a haber magneto estático ¿verdad? y ya vienen a haber las cargas en movimiento las corrientes en movimiento ya a un nivel vectorial ¿verdad? entonces todo lo que es 321 vamos a ver es campos electrostáticos o sea que el campo es conservativo ¿verdad? porque es un campo que se produce por cargas en reposo ¿de acuerdo? ¿van siguiendo las ideas hasta ahorita? siempre validen por medio del audio ¿verdad? porque no les puedo ver por el chat ahorita ¿si? ¿se va siguiendo? ¿elector? ok entonces vamos a vamos a cambiar de página no necesito lograr acceder al contenido me iban siguiendo iban copiando bien voy a cambiar a la siguiente página ¿verdad? y voy a hacer una especie de dibujo una trayectoria cualquiera ¿verdad? para que continuemos con la con la dinámica de la clase supongamos que tenemos una trayectoria una trayectoria cualquiera ¿verdad? una trayectoria ahí ¿verdad? esa trayectoria pues tiene un punto inicial ¿verdad? y un punto final que puede ser un punto uno puede ser un punto dos ¿verdad? puede ser iniciado o final como quieran voy a poner las dos notaciones uno y aquí dos eso no no hay problema con eso ¿verdad? y por ahí pues anda ahí un campo un campo vectorial ¿verdad? en este caso un campo eléctrico ¿verdad? me salió un poco feo anda un campo eléctrico ¿verdad? ¿sí? por ahí anda un campo eléctrico que puede ser uniforme o no puede ser uniforme ¿verdad? eso no no afectaría ahora la pregunta es pero yo he mencionado la palabra uniforme y no uniforme entonces recordemos ¿qué sería un campo uniforme y un campo no uniforme? a ver para que recordemos esas ideas ¿cuándo un campo es uniforme y un campo no es uniforme? ya vimos el capítulo de campo eléctrico y discutíamos por ejemplo que el campo eléctrico de dos láminas infinitas nos quedaba constante ¿se acuerdan? nos quedaba sigma sobre dos épsilon sub cero en dirección de zeta no sé si ustedes lo recuerdan ¿verdad? ese tipo de campo de dos planos infinitos ¿sería uniforme o no uniforme? a ver validen comenten uniforme ¿verdad? entonces ¿qué lo vuelve uniforme? ¿qué es un campo uniforme? para que nos queden claras esas ideas porque esas ideas son claras tienen que quedarlas claras que no depende de la posición sería correcto que no depende de la posición o sea que en cualquier parte ese campo eléctrico va a dar lo mismo ¿verdad? o sea que esté en el punto 5 en el punto 10 en el punto cualquiera ¿verdad? ese campo eléctrico va a dar siempre el mismo valor ¿verdad? es un campo uniforme o constante no depende de la posición y los campos no uniformes son aquellos en los que sí depende de la posición o sea que si estoy en un radio 2 me va a dar un valor si yo estoy en un radio 4 me va a dar otro valor y así sucesivamente ¿verdad? ¿agarran la idea muchachos? sí ok entonces ¿verdad? podemos recordar eso y entonces ahora venimos nosotros y y aquí pues planteamos un pequeño un pequeño vector como eso es una trayectoria pues entonces hay un vector de de desplazamiento ¿verdad? de DS vamos a hacer un pequeño de DS aquí ¿verdad? un vector del de de desplazamiento de desplazamiento que también podría ser acá ¿verdad? no hay problema eso fijan ustedes recuerda un pequeño diferencial un pequeño vector de desplazamiento ahora entre el campo y el y ese vector ¿verdad? existe un pequeño ángulo ¿verdad? que sería esto ¿verdad? ¿sí? entonces yo podría plantear una operación ¿verdad? entre ese entre ese con esas con esas tres ¿verdad? con esas tres variantes ¿qué operación es? Producto punto Producto punto ¿verdad? ok producto punto entonces yo puedo decir que yo puedo sacar la integral de línea en esa parte ¿verdad? porque si yo ya tomo todas las contribuciones ¿verdad? entonces yo podría decir que tengo una integral de línea como las que ya vimos en el primer parcial yo podría decir que yo puedo formar esto ¿verdad? ¿sí? tomando todos esos conjuntos pero es un producto punto ¿verdad? entonces yo puedo formar eso una integral de línea ¿de acuerdo? ok entonces vamos a ver a qué es igual esa integral de línea vamos a empezar a jugar con esa integral de línea ahí de esa trayectoria y ese campo que estaba navegando en ese estilo ¿verdad? se forma una integral de línea ¿verdad? una integral de trayectoria ¿verdad? ¿sí? ok y ¿y de qué sería igual eso? entonces vamos a ver trabajemos un poquito según lo nuevo que hemos visto aquí es igual el campo en función del potencial veamos el campo es igual a quién hemos definido hace poco menos el gradiente del potencial ¿verdad? menos el gradiente del potencial entonces yo puedo definir ¿verdad? la integral permítame un momentito permítame un momentito ya voy espérenme que alguien está afuera y está molestando ya regreso ¿verdad? no 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 Gracias. Gracias. Menos el gradiente del potencial, ¿verdad? Multiplicado por el producto punto, o sea, punto DDS, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Y entonces, esa integral pues sería de 1 a 2, ¿verdad? O de inicio a final, como ustedes la quieren ver. La podemos ya poner como una integral definida, si guste, ¿verdad? ¿Verdad? Pongámosla acá. Como una integral definida de 1 hasta 2, ¿verdad? ¿Sí? De un potencial 1 a un potencial 2, vamos a verlo después, ¿verdad? Un punto 1 a un punto 2. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es esto, muchachos? A ver, ayúdenme con esto. Ustedes que son buenos en 321, ¿verdad? Ayúdenme con eso. ¿Qué es eso? Sin incluir el menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Es la divergencia. Es la divergencia, seguro. No, la divergencia se da, ¿verdad? Multiplicando nabla con un campo, ¿verdad? Exacto. Y ahí tenemos, no tenemos nabla, entonces, pero ya vamos cerca. O sea, recuerden que la divergencia se da producto punto de nabla por un vector. Pero aquí lo que tenemos es el producto punto del gradiente con el vector de diferencial de línea. ¿Qué era eso? Entonces, si ustedes recuerdan y revisan sus apuntes, cuando estábamos viendo el tema del gradiente, cuando definíamos el gradiente, partíamos de un concepto de cálculo, ¿verdad? Que se llama, ¿qué? Diferencial total sería. Diferencial total, correcto. Eso sería. Diferencial total, diferencial total. Entonces, tenemos un diferencial total, ¿verdad? Que es eso. Entonces, ¿cómo se podría escribir? El diferencial total de quién sería. ¿Verdad? Yo lo puedo poner en el recordatorio acá, para los que no recuerdan todavía, ¿verdad? Vamos a poner aquí recordar. Recuerden que es mejor recordar que estar ahí uno, ¿verdad? Asumiendo que todos, bueno, entonces, así lo habíamos visto nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, decíamos que eso era de du, lo que es el diferencial total, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión? ¿Cómo nos quedaría entonces la integral, ¿verdad? De uno hasta dos, podemos decir, va, del campo eléctrico, multiplicado por el diferencial, es igual a quién, entonces? A menos, ¿verdad? La integral, ¿verdad? ¿De quién? De phi, ¿verdad? De phi, ¿verdad? De phi, ¿verdad? Correcto. De phi. Y entonces, si yo integro dos de phi, me queda phi, ¿verdad? Eso va a quedar phi. Y vamos a decir que lo vamos a evaluar desde un phi uno, ¿verdad? A un phi dos, ¿verdad? Por eso teníamos el uno y el dos, ¿verdad? Son dos puntos que están a diferentes potenciales, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos quedaría, ¿verdad? Así. Menos, ¿verdad? Y dos. Menos phi uno, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Y esto es, menos delta phi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué sería esto entonces? A ver. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es un delta en física? Que me da un cambio, ¿verdad? Ajá. O diferencia, ¿verdad? Cambio o diferencia. Porque claro, sería una resta. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso sí sería diferencia de potencial. Correcto, diferencia de potencial. Diferencia de potencial, que es lo que ustedes le conocen en la parte eléctrica ya aplicado como voltaje, ¿verdad? Lo que ustedes le dicen voltaje, o el voltaje entre AB, voltaje entre las terminales de un circuito, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia de potencial. Algunos libros de texto lo que usan es una V de voltaje. Le ponen delta V y después hacen el cambio. Y le dicen ya después, cuando usted está en circuitos eléctricos, le dicen que esa diferencia de potencial se puede escribir como el voltaje entre dos terminales AB, o CB, o AD, ¿verdad? Eso ya cuando están en la parte del circuito. Pero, ¿verdad? Al final, en física lo vamos a usar nosotros como delta phi, ¿verdad? Que sería la diferencia de potencial, cuyas unidades serían voltios al final. Porque el potencial, recuerden que se mide en voltios. Aunque no estamos trabajando aquí con unidades mucho en 321, ¿verdad? Pero sí, todas las cantidades físicas tienen unidades, ¿verdad? Y a veces el libro también nos pide que saquemos las unidades. En algunos problemas, ¿se acuerdan? Que decimos de las unidades de ADIS, ¿verdad? Para que recordemos que aunque estamos trabajando solo con puras variables en esta clase, siempre existen las unidades, las cantidades y se deben de respetar, ¿verdad? Hemos insistido cuando vimos los vectores de línea para la... Cuando definimos los diferenciales, decíamos que tenía que ir a una distancia. Que no puede quedar un ángulo, etcétera. Entonces, hay que respetar las unidades y las convenciones de desplazamiento y todo eso. Todo lo que es la parte dimensional de unidades, ¿verdad? Entonces, esta cantidad, ¿verdad? Esta cantidad es la que ustedes conocen como voltaje y se puede medir. Esto sí ya se puede medir con un aparato, ¿verdad? Que es el voltímetro, ¿verdad? ¿Sí? Esto sí físicamente lo pueden medir, ¿verdad? Ahora, en conclusión, ¿cómo nos quedaría entonces la expresión? En conclusión, nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Ya una expresión general, ¿verdad? E menos E punto DDS de 1 hasta 2, ¿verdad? Es igual a la diferencia de potencia, ¿verdad? Y esa es otra fórmula que vamos a estar usando también. Bastante, ¿verdad? Bastante para hacer problema, ¿de acuerdo? Bastante, bastante para hacer problema, ¿verdad? Uy. Entonces, no olvidarla, ¿verdad? Que nos puede servir. Ahora, vamos a tener dos estrategias para resolver problemas. Y las dos son válidas, ¿verdad? Una es hallando los potenciales por medio de esta ecuación. Es una estrategia que vamos a hacer dos tipos de problemas, ¿verdad? Que se pueden hacer usando esta ecuación. Y la otra estrategia es usando esta ecuación. ¿Verdad? Ya que no la encierro en un cuadrado, pero es esta, ¿verdad? Entonces, en algunos problemas podemos usar nosotros la definición de potencial, ¿verdad? Generalmente, pues, no lo vamos a usar para cargas puntuales porque para eso estuvo física a 200, ¿verdad? ¿De acuerdo? Física general. Ya aquí estamos en otras ligas, ¿verdad? Ya saben que ustedes estamos en las ligas mayores. Entonces, lo vamos a usar con integrales, ¿verdad? Y se puede usar esta definición. Eso depende del sistema que tengamos. O se puede usar esta otra definición para dar potenciales en ciertas simetrías, ¿verdad? Que vamos a ver. Entonces, ¿queda clara la idea, muchachos? ¿Queda clara la idea de estas ecuaciones? ¿Quién es la cantidad más básica? Entonces, es el potencial, ¿verdad? No es el campo eléctrico, no es la fuerza eléctrica, es el potencial, es la semilla de toda la parte electrostática, ¿verdad? El potencial escalar. Es quien da origen a los fenómenos eléctricos. Y ese potencial, pues, es una expresión que depende de la posición, ¿verdad? Aquí se puede ver claramente que los potenciales, ¿verdad? Dependen de la posición. ¿Por qué? ¿Dónde se puede ver eso? Se puede ver exactamente aquí, ¿verdad? Esa R es la magnitud de un vector y puede cambiar. ¿Verdad? Esa R puede cambiar según la posición. Que ahí es donde yo digo que el potencial depende de la posición, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el potencial es constante, entonces? ¿Qué pasaría si no dependiera de la posición? El potencial. Y fuera constante. ¿Cuánto valdría el campo? Cero. Si el potencial valdría cero, porque la derivada de una constante es cero, ahí el gradiente. El nabla son derivadas, acuérdense, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? Cero, ¿verdad? Entonces, son detalles que hay que ir validando, ¿verdad? En cuanto a lo que es el potencial, ¿verdad? Para cargas puntuales, para sistemas de cargas, cómo nace la ecuación, ¿verdad? Cómo se deriva esta ecuación. Y son detalles que son importantísimos al entender estos conceptos. Entonces, son dos estrategias las que se pueden seguir a partir de la fórmula de la diferencia de potencial, que es la que tengo en pantalla ahorita, ¿verdad? Esta. La que está encerrada en el recuadro. Y, o partir de la definición de potencial. Entonces, primero vamos a trabajar nosotros los problemas con esta. Y luego, cuando tengamos un conocimiento de la ley de Gauss, vamos a usar esta. Entonces, por eso es que yo hago esa forma de enseñar, que yo enseño primero fuerza, campo, después potencial, luego regreso a la ley de Gauss, y luego también aplicamos esta fórmula, para que se vea toda la estrategia completa y no se vea todo así como que después no vean ustedes las conexiones. Porque a veces el libro lo pone así, pero pone la ley de Gauss en medio, pero usted después no ve la conexión entre fuerza y campo y potencial, sino que solamente lo ve con la ley de Gauss. Entonces, por eso me gusta también enseñar los tres conceptos de un solo, ¿verdad? Y después caer a la ley de Gauss. Porque la ley de Gauss es una herramienta, más que todo, se permite llegar campos. Pero la parte conceptual de la electrostática está entre el potencial, el campo y la fuerza. Entonces, hay que ver las conexiones. ¿Verdad? Entonces, solamente para validar lo que vamos a hacer ahora, no me voy a tratar más de la hora, ¿verdad? Obviamente, pero sí quiero, se quede planteada la idea de lo que vamos a hacer mañana, la siguiente clase. ¿Verdad? Ya les digo, vamos a ver lo que es la esfera uniformemente cargada. Ya la estudiamos en qué capítulo, la esfera uniformemente cargada. ¿Dónde se volvieron ustedes inmortales con esferas? ¿En qué capítulo? A ver. ¿En qué capítulo ustedes trabajaron con esferas? En el 2, ¿verdad? Trabajamos con aquella esfera que nos llevó varios días de clase, la famosa sección 2.5, ¿verdad? Nos llevó varios días de clase discutirla, pero se volvieron inmortales con esferas ustedes. Entonces, ¿por qué el libro retoma otra vez esa esfera acá? Porque quiero que ustedes comprendan que del potencial nace todo. Entonces, les pone la esfera y pretende que nosotros lleguemos, ¿verdad? Hoy se me salen las esferas bonitas, miren. Hoy sí les gané, ¿verdad? En clase me salían bien feas, ¿se acuerdan? Todos como huevos. Ahora, como tengo la aplicación, me salen bien bonitas, ¿verdad? Así que esta vez, si no, me van a reír de mis esferas, ¿verdad? Siempre yo hago un círculo. Ustedes entienden que es una esfera, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma esfera que teníamos en el capítulo 2 y colocábamos el punto de entrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que colocábamos el punto de campo? El punto de campo en un punto sobre el eje Z, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Porque, ¿qué pasa si colocamos el punto de campo en un lugar arbitrario? Nos vamos a fregar, ¿verdad? Porque quedaría bien complicado esto, ¿verdad? Esta esfera está cargada, está cargada con una densidad de carga Rho constante, ¿se acuerdan? Es la misma esfera del capítulo 2, ¿verdad? Es la misma esfera del capítulo 2. Entonces, la pregunta, lo que vamos a desarrollar nosotros en la siguiente clase es encontrar, ¿verdad? La cuestión está acá. Encontrar Encontrar el potencial en P. ¿Verdad? ¿Cuánto vale el potencial aquí? ¿De acuerdo? Debido a esa esfera que está cargada, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir viendo cómo vamos a resolver este problema por el potencial. Luego vamos a sacarle gradiente a ese resultado. Y luego vamos a agregar una carga puntual en el punto P y vamos a llegar al mismito resultado, ¿verdad? Al mismito resultado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que entremos en contexto. Lo pongo en contexto ya para que ya mañana o en la siguiente clase, ¿verdad? Ustedes sepan a lo que vamos a llegar y por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y que vean que todo nace del potencial. Entonces, a veces se puede calcular el potencial, del potencial se puede calcular el campo y del campo se puede calcular la fuerza, ¿verdad? Esa es un poco la idea de lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok, voy a detener la grabación y después vamos a dar algunos avisos. Gracias. 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 Gracias.